Nosotros al final hacemos un poco de intermediarios entre lo que son las empresas tecnológicas y los colegios. Nuestro objetivo es ver qué necesidades tiene un centro, hablar con las distintas empresas tecnológicas y aterrizarlo en los colegios de una manera adecuada y con esa sensibilidad que tenemos que tratar a cada uno de los centros. Hay que marcar unas líneas de trabajo que empiezan en la estructura física del centro, que muchas veces nos olvidamos de todo lo que es la conectividad, que hay que tenerla clara y es algo que hay que tener en mente. Y luego ir dando pasos. Creemos que hay que darle herramientas al profesorado, tanto herramientas externas como herramientas formativas para que puedan cambiar lo que es el aula. Ir generando todo el proceso de acompañamiento donde podemos dar un servicio técnico adecuado, podemos dar herramientas de filtrado de contenidos, aunque hay que enseñarles a trabajar en internet, pero primero hay que acompañarles limitando algunas situaciones y dando esas herramientas también a las familias para que puedan por lo menos conocer las inquietudes de sus hijos y poder llevarlas a cabo en el aula.